Instagram arroba Kim Kardashian Kim Kardashian es una de las mujeres más polémicas del espectáculo. A través de sus fotografías podemos percatarnos que es amante del ejercicio, la comida saludable, el maquillaje y la moda. La audiencia considera que lleva un estricto régimen de ejercicios y dietas para mantener su figura. Sin embargo, una polémica fotografía ha saltado algunas críticas en torno a sus brazos ya que de acuerdo a las opiniones de los internautas, estos lucen, flácidos y caídos. ¿Qué onda con el brazo de Kim? Seguramente se está muriendo por cómo luce su brazo en esta foto y ese brazo, a Kim se le olvida hacer ejercicio en los brazos. Le cuelga la piel, fueron algunos de los comentarios que desató la imagen, si bien las críticas en torno al físico no es algo que deba afectar a las personas, el hecho de que una de las mujeres estadounidenses más icónicas luzca, de este modo, es sumamente impactante para la mayoría de las personas, pues... Kim Kardashian siempre trata de mantener una apariencia perfecta, en la imagen, aparecen Alex Rodríguez, Jennifer López, Kylie Jenner y Kim Kardashian, quien fue la que se encargó de tomar la selfie y justo fue esa acción la que la llevó a ser duramente criticada por la apariencia de sus brazos flácidos, ¿tú qué piensas? Aquí la polémica fotografía